Y el analista político, Lael Zazdi, opina que Afganistán es de gran interés estratégico y económico para Estados Unidos. Y añade que el país seguirá dependiendo de la ayuda financiera norteamericana, aunque se retiren sus tropas. Pienso que Estados Unidos quiere mantener su relación geopolítica, estratégica, pues con Afganistán. Afganistán tiene una posición muy importante, cerca, o sea, está al este de Irán, está al suroeste de la China, está pegada a Pakistán, donde los rebeldes de Talibán también son muy activos, y Al-Qaeda también podría tener santuarios. Todavía se sabe, como bien se sabe, Osama Bin Laden fue descubierto dentro de Pakistán, donde al final lo mataron. Entonces, desde un punto de vista estratégico-militar, tiene una vital importancia, sobre todo si hubieran bases en un futuro de aviones de combate, de bombarderos de Estados Unidos, y al mismo tiempo hay un valor económico sumamente importante, porque Afganistán tiene al menos riquezas minerales por valor, pues probado, de un billón de dólares. Pero hay que tomar en cuenta otra cosa, que aunque se retiren las tropas americanas, el Producto Interior Bruto afgano, el 90% está financiado desde fuera, y eso habría que considerar que una buena parte viene de Estados Unidos. Entonces, aunque se retiren las tropas, realmente el verdadero peso económico viene por esas ayudas que Estados Unidos no va a dejar de darles. Si se retiran, Karzai tendrá que seguir dependiente de esa ayuda de fuera, y en particular la norteamericana. Ha sido el analista político, Laios Zasdi, que nos compartía su opinión acerca de la retirada de las tropas estadounidenses de Afganistán. En nuestra página actualidad.rt.com pueden conocer más de sus posturas sobre otros acontecimientos de ámbito mundial en su blog. En el mundo hay millones de blogueros, sin embargo, solo las opiniones de expertos alcanzan nuestro sitio web. El blog del analista político Laios Zasdi en actualidad.rt.com Laios Zasdi.com Laios Zasdi.com